¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de Miami con sorpresivamente Sergio Checo Pérez llevándose la pole position de manera increíble. Se armó un quilombo en Q3 y todo se alineó para que Sergio pudiera llevarse esta pole position. En este video vamos a ir desmenuzando todos los factores que influyeron para que Sergio se pudiera llevar esta pole position. Digo que sorpresivamente porque la verdad es que al mexicano no se le veía cómodo, no se le veía bien el viernes en las prácticas libres 1, en las prácticas libres 2. Prácticas libres 1 comenta que hizo nuevos ajustes, sobre todo en la parte mecánicos, en la parte de la suspensión y que después no le funcionaron, por lo tanto los cambió para las prácticas libres 2. Tampoco se sintió cómodo en las 3, no. Y en Q1 y en Q2 va trabajando poco a poco para así lograr meter una buena vuelta, que es lo que lo acaba llevando a la pole position. Evidentemente sí lo hace Sergio, Sergio marca esta buena vuelta, pero esta pole va de la mano de que Verstappen no puede marcar ningún tiempo en Q3. ¿Qué fue lo que pasó? Verstappen domina prácticas libres 2 ayer en viernes, domina también las prácticas libres 3, iba incluso por varias décimas, 3, 4 décimas por arriba de Checo. Parecía que Checo simplemente no lo iba a poder alcanzar y que Verstappen era la pole clavada para este sábado. En Q1, ¿qué sucede? En Q1 empieza reportando Hugh Verde, el ingeniero de carrera de Sergio, que había viento, había más viento del esperado. También había un 30% de probabilidad de lluvia que al final no se concretó, pero había bastante viento. Sobre todo que cuidara las curvas 1, la 2 y la 3. Entonces eso era importante. Seguimos con la misma temática de ayer. Cualquier línea de carrera fuera de la ideal podía ser que perdieras el coche y que acabaras contra el muro. Nico Hülkenberg en Q1 rosa el muro en la curva 16. Esta curva 16 que es la previa a la larga recta que tiene Miami, la tercera zona de DRS, una recta de más de 2 kilómetros. Ahí lo rosa. También quien tuvo contacto, porque también el tráfico fue un tema, tanto en las prácticas libres como en la clasificación, fue Lewis Hamilton. Lewis Hamilton justamente para evitar no estamparse contra Kevin Magnussen en la curva 17 después de esta larga tercera zona de DRS. Se va hacia el lado derecho y acaba tocando el muro, lo cual provoca que según él reportan por radio daños en su alerón delantero, por lo que entonces tiene que ir a boxes y después tiene que volver a salir. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Red Bull al tener tanto margen de ventaja a una vuelta, bueno también en carrera, pero al tener tanto margen de ventaja a una vuelta, iba a tratar de hacer todo Q1 con un set de neumáticos nuevos blandos, Q2 lo mismo, nuevo set de neumáticos blandos y también Q3. Los demás equipos a veces no podían darse el celujo, tal es el caso por ejemplo de Lance Troll, Lance Troll que intenta hacer todo Q1 con el mismo set de neumáticos y acaba siendo eliminado. Otro que también es eliminado es Logan Sargent, no logra pasar a Q2 en el gran premio de su casa tristemente para Logan. Algo de lo que hay que percatarse es que Sergio al final de Q1, Max Verstappen ya marca a tiempo y no sale, justamente para no arriesgar un nuevo set de neumáticos, se queda en boxes. Sergio sí sale con el mismo set de blandos, pero no con la intención de superar un tiempo de Max Verstappen o marcar una vuelta rápida, no, con la intención de estudiar ciertos sectores para ver cómo iba podiendo mejorar para Q2 y después para Q3. Por eso digo que esta pole de Checo es trabajada, esa vuelta que marca en la última clasificación en Q3, es trabajada. Al final de Q1 Verstappen se dio el mejor tiempo, Sainz segundo, Pérez tercero, Leclerc cuarto, Kevin Magnus en quinto y Luis Hamilton sexto. En la Q2 Checo todavía parecía que no se sentía cómodo, Verstappen igual domina a Q1, entonces parece que sigue siendo el candidato inevitable para que se llevara la pole position. Incluso Checo tiene un contacto con la barrera en la curva 4, toca el muro, después ya reporta a Jorner que no dañó su monoplaza, recordándonos un poco a las últimas vueltas en Bakú, donde también tuvo contactos en la curva 15. Aquí vuelve a tocarlo, afortunadamente para el mexicano no pasa mayores, pero dándonos cuenta cómo no se sentía cómodo, no lo sentía bien. ¿Quién tuvo una desastrosa Q2? Fue Luis Hamilton, Luis Hamilton que trató de hacerlo igual con un set de neumáticos para guardar los blandos, un nuevo set de blandos para Q3. Al final pierde en la curva 1, porque el viento además iba aumentando, ya le reportaban a Alonso, y entonces no logra marcar un buen tiempo, en la curva 1 ya había perdido la vuelta y ya no puede arrancar otra más, por lo que entonces Hamilton se queja por radio, que lo sacaron muy tarde, que lo sacaron muy tarde, lo tuvieron que haber sacado antes. Además, siendo la proclasificación del siete veces campeón del mundo en territorio estadounidense, no avanza a Q3, fue la gran sorpresa. Por su parte, Checo vuelve a hacer lo mismo que en Q1, y aquí al final de Q2, vuelve a salir otra vez para analizar sector 1 y sector 2 en esta ocasión. Marca buenos tiempos en sector 1 y sector 2, incluso récord, pero ya no completa el sector 3 y se vuelve a meter a pits, porque esto no era la intención de Checo, marcar vuelta rápida aquí, era ir analizando cada uno de los sectores. Al final, el Q2 queda Verstappen en primero, Leclerc en segundo, siendo los únicos dos que rompen la barrera del 1-27. En tercero Alonso, en cuarto Sainz, y hasta en quinto, cae Checo Pérez. Como dije, más que tratar de ir mejorando tiempos al final de Q1 y Q2, trata de probar sectores y ver qué puede hacer para la que contaba, que era Q3. En Q3, justamente al inicio, nos vuelven a decir, y en la transmisión incluso de Fórmula 1, que el viento vuelve a aumentar, ya estaba rondando alrededor de los 20 kilómetros por hora, en ciertas partes, en contra tuya, por lo que entonces, iba a ser un factor en un circuito, en una pista, que como he dicho, a lo largo del fin de semana, te sales un poco de la línea adecuada de carrera, y puedes perder el coche, y acabas chocando. ¿Cuál era la estrategia que estaban siguiendo los coches? Tanto en la Q1, Q2, y también la siguieron en Q3, los Red Bull salían al principio, y marcaban sus vueltas rápidas con aire limpio, para no tener temas de tráfico, que vimos como fueron desastrosos. Por su parte, los Ferraris esperaban hacer los últimos, para hacer lo mismo, también con aire limpio, marcar sus vueltas rápidas. Siendo los Ferrari y los Red Bull los únicos que iban a hacer esta Q3, con neumáticos blandos nuevos, parecía que la pole position estaba entre ellos. Verstappen sigue siendo el amplio favorito. Y así empieza entonces Max Verstappen su vuelta rápida, por detrás Checo Pérez. Entonces, Verstappen, creo que es gran factor el viento aquí, pierde el coche, bueno, se va largo, mejor dicho, se va largo en la curva 6, curva 7, se vuelve largo, no puede recuperarlo, y ya en la curva 8 es inevitable, y pierde el monoplaza, por lo que entonces decide abandonar su primer intento de vuelta rápida. Sergio Pérez venía por detrás, lo pasa, no le estorba a Max en ningún momento, todo limpio, todo bonito, marca buen sector 1, marca buen sector 3, y entonces también rompe la barrera del 1.27, y Sergio se pone en primer lugar, con 1.26.841, los demás pilotos hacen lo propio, Alonso se pone en segundo, Sainz en tercero, Kevin Magnussen, sorpresivamente se pone en la cuarta posición, y Charles Leclerc, igual, siendo de los últimos en salir, después de la tercera zona de DRS, esta gigantesca recta de 2 kilómetros, rumbo a la curva 17, bloquea neumáticos, y así entran a boxes todos, Verstappen, Leclerc, y el resto de los pilotos, Verstappen no hace un intento inmediatamente de otra vuelta rápida, porque posiblemente no tenía el combustible para hacerlo, nada más tenía el combustible justo para una vuelta rápida, por eso tiene que entrar inmediatamente a Pitts, en Q3 aproximadamente los pilotos tienen dos vueltas rápidas, una al inicio, entran a Pitts, y después otra al final para cerrar, es muy importante esta primera vuelta que le llaman Bank Lab, como así como de banco, como para asegurar, que marcas un tiempo, Checo lo hace de muy buena manera, Verstappen se equivoca y no lo hace, por tratar de presionar demasiado en condiciones de viento, se sale un poco la línea de carrera, se va a largo, ese error de Verstappen, claro que es, y también ese error de Leclerc al bloquear en curva 17, pero todos se la estaban jugando, Charles y Max, a una vuelta, Charles declara que en la curva 6, pierde por completo en monoplaza, se sale en la curva 7 girando, al igual como lo hizo en práctica Libres 2, y acaba contra el muro, tiene gran espacio, para no que no fue un golpe tan fuerte, pero el suficiente como para sacar primero banderas amarillas, y después banderas rojas, terminar la sesión de clasificación, sin que Verstappen lograra marcar tiempo, dándole la pole position, al que había registrado el mejor tiempo hasta ese entonces, en su primer intento de vuelta rápida en Q3, Sergio Checo Pérez, sí, una pole circunstancial, porque Verstappen y Leclerc no marcan su mejor vuelta, pero también Checo sí marcó, y bajó de esta marca del 1-27, que sólo él, Verstappen y Leclerc lo habían logrado, tuvo que marcar esa vuelta, que fue una buena vuelta, esa bank lap, que hay que asegurarla, es muy importante, sí la merece Sergio Pérez, hay que las circunstancias en Fórmula 1 pasan, las externalidades suceden, y a veces te van a afectar, y a veces te van a beneficiar, pero tienes que estar ahí para aprovecharlas, y Sergio marca una muy buena vuelta, que fue trabajando durante todo el fin de semana, prácticas libres 1, cambió cosas, no le gustaron, regresó, práctica libres 2, práctica libres 3, fue poco a poco, y dentro de la propia Q, clasificación, como bien dije, que al final de Q1 y Q2 salía, para checar sectores, que podía mejorar, y así es como va trabajando, esta vuelta que le acaba dando, la pole position, y lo hace arrancar desde la primera plaza, y se convierte en el candidato número 1, para ganar el gran premio de Miami, Verstappen, que va a largar desde la posición número 9, va a tener que remontar, Leclerc arranca 7, Alonso en segundo, Sainz y tercero, los primeros 3, son hispanohablantes, la Fórmula 1 habla español, entonces se vuelve, una oportunidad de oro, invaluable para que Checo pueda incluso, hacerse con el liderato, del campeonato, ya que Verstappen arranca desde la posición 9, si el Red Bull es muy superior, si hay tres zonas de DRS en Miami, rebasar es relativamente sencillo, si ves el circuito, pero no lo es, por lo que hemos platicado, de que si te sales un poco, de la línea ideal de carrera, puedes perder el monoplaza, es donde va a tener que Max, ser inteligente, y saber cuándo, atacar cuándo no, y qué tan fuerte ir al límite, qué tanto no, pero Checo, tiene una oportunidad invaluable, invaluable, para ponerse líder del campeonato de pilotos, hay que cuidarse también de Fernando Alonso, que Fernando va a arrancar, en la primera fila con él, Fernando que dijo, que al final disfrutó mucho la clasificación, porque el coche apareció, de repente lo encontró, cuando no había, no lo había hecho durante todo el fin de semana, por lo tanto, entonces Sergio, tiene que cuidarse mucho de Fernando, sobre todo en la largada, y después mantener el control de la carrera, para poder así ganar el gran premio de Miami, y sería su tercera victoria, de la temporada, el mexicano al finalizar, la sesión de clasificación, declaró, creo que ha sido mi peor fin de semana, hasta la clasificación, no sabía cómo conseguir esas décimas, que me faltaban para Max y los Ferrari, hicimos algunos pequeños cambios, y pusimos una vuelta cuando importaba, Checo no lo pudo haber explicado mejor, su peor fin de semana, pero fue trabajando, para poder marcar una vuelta, que junto con las demás circunstancias, la aprovecha, para llevarse la pole position, Verstappen con errores, Leclerc con errores, ustedes díganos, cuáles son sus predicciones, para mañana en el gran premio de Miami, déjenlas en los comentarios, suscríbanse al canal, denlos like, síganos en redes sociales, en Instagram, como arroba tu fórmula, guión bajo uno, en TikTok, como arroba tu fórmula, esto es tu fórmula.